Tyler Mannion, vicepresidente de la EFB Pro League, de la NPC, de todo, absolutamente todo. Los Mannion, Jim Mannion es el presidente, Jim Mannion es el padre de Tyler, es el fotógrafo, es el que lleva NPC News Online. Y Tyler Mannion ha hecho este anuncio muy muy importante y es acerca de los Men's Physique. Siempre ha surgido dudas sobre la categoría, debería poder... tema de peso, se está descontrolando, se está poniendo muy fuerte, este año vuelve a ir en vivo en día, Mauro se ha clasificado al Mister Olimpia, que lo tenemos aquí de representante de España, Ramses está compitiendo ahora, si no me equivoco, Kim se está preparando, bueno, hay muchos Men's Physique, obviamente, ¿vale? Entonces, chicos, se están poniendo muy muy fuertes y han anunciado esto. Tenemos este anuncio, este es Tyler Mannion, ¿vale? Una persona más importante del culturismo. Vale, lo primero que dice, y sí que es importante, es que esto es para los Men's Physique y esto es para los Pro-Aldets, ¿vale? Tío, algo que pasa mucho con los Men's Physique es que nunca está claro realmente qué piden, qué no sé qué, qué no sé cuántos. Entonces ya te está hablando sobre la altura, sobre el peso y demás. Vale, lo repite, dice como que después de la Olimpia los preparadores muchos han dicho en plan de tema de altura-peso y que esto es solo para los profesionales. Vale, y lo que ya te está diciendo es que después de la Olimpia cambia la norma y empieza a haber altura-peso. Esto es bastante importante, o sea, me refiero, te están anunciando que a partir de la Olimpia cambia totalmente el patrón de juzgar un físico, ¿vale? Es bastante, bastante importante. Sí, bueno, podéis poner que aparezcan flamencos o no aparezcan flamencos, no lo sé, no lo sé, sinceramente. Pero bueno, que al final es la federación y deciden hacer lo que ellos quieren hacer, o sea, ya está, creo que no hay más en ese sentido. Bueno, está hablando sobre que los menses están muy fuertes y demás, básicamente. Bueno, se va a poner al final altura-peso para controlar el tamaño, ya está, esto sigue claro. ¿Le va a obligar a perder músculo? Bueno, no lo sabemos, tíos, sinceramente. A ver cómo se adaptan. Y claro, aquí te está aclarando realmente entonces en qué se diferencia la categoría men's physique de la classic physique. Está diciendo como que van a ser realmente bastante bajos respecto a la categoría classic physique. O sea, va a ser como una relación altura-peso bastante diferente a la categoría classic physique, porque si no, no se diferencian entre ellos. Vale, esto es súper importante lo que está diciendo, porque está diciendo que como que a partir de ahora, durante este año, aunque no afecte, van a llevarle el control de la altura-peso a los men's physique, ¿vale? Esto es súper, súper importante. Porque al final le van a llevar a la altura-peso para luego determinar cómo se va a hacer la categoría, cuál van a ser como los patrones. Height and weight to these athletes is a solution, but it's not the perfect solution. Because someone can be the same height and the same weight, but carry their weight a lot differently. Another important part of this is adhering to our judging criteria and our standards for men's physique, which so far... Esto que está diciendo sí que es súper, súper importante realmente. Al final, esto se hace para hacer un patrón de lo que se pide. O sea, es que al final es lo más importante. Un Classic, por ejemplo, sabes lo que se pide, ¿no? Un Open también sabes lo que se pide. Un 2-12 sabes lo que se pide. Pero un men's siempre como que queda muy en el aire. Muy, ¿qué se pide? En plan, una cosa, otra. Pusiendo un campeonato, una cosa, otra. Al final aquí lo hacen para como dejar un patrón bastante, bastante claro. Es súper importante. Este año creo que hemos hecho un buen trabajo. Quiero destacar a muchos de los atletas que han competido este año para que ustedes sepan que estos... This is what you should be looking for, you know, when you look at men's physique pros and what we want to see. And it's also to show you that even though these guys are some of the best guys in the league, they still have little points of feedback that differ depending on their physique. One guy that competed earlier this year that I want to highlight before getting into a couple different shows that just happened the past few weeks is Emanuel. Emanuel won the show in Tennessee. Probably the best he ever looked, but he has a great men's physique look, you know, his arms and shoulders flow well with his torso. He has a great back. His upper chest, you know, could come up a little bit to match the rest of his chest, to give him more symmetry. Me encanta porque se moja, que flipas. Está poniendo el ejemplo de un competidor de que compitió en Tennessee, tal, tal, tal. Está diciendo absolutamente todo sin ningún tipo de problema. Me gusta bastante porque se moja. Está dando bastante bien. Y básicamente, sí, él tiene un condicionamiento de que compitió en el men's physique look, un buen hombre que se busca en el men's physique look, un hombre muy peligroso, que se va a ir a la Olympia después de este año. Quiero highlight... ¿Veis? Bueno, te pongo un ejemplo realmente de lo que estás buscando. O sea, ya está, eso es así de sencillo. No se le ve la cara, no pasa nada, tampoco te hace falta ver la cara de ese sentido. Vamos a ver porque, realmente sobre esto, obviamente en España, la gente más top del men's physique se ha mojado, o sea, es así de claro. O sea, obviamente, te mojas, das tu opinión, te dedicas al men's physique, es lógico. Entonces, por aquí si os fijáis, bueno, tenemos las diferentes caras también. De Mauro realmente no lo he visto. Sí que sé que ha hablado, pero no lo he visto todavía, ¿vale? De hecho, me vi bien perfecto ahora a verlo. Vale. Bueno, a esta foto no le da like. Le voy a dejar su like aquí, pero bueno, lo ha comentado por historias, ¿vale? Si no me equivoco, la verdad está guapa la foto, ¿eh? Pero bueno, lo tenemos aquí por historias, ¿vale? Hablando directamente. La federación, la NPC, la liga de culturismo, acaba de anunciar que a partir de la Olimpia, a los men's physique tendrán que cumplir altura, ¿vale? O sea, habrá una limitación, no podrá salir con el peso de tuquiera, como hasta ahora. Ah, no me dejó estar aquí. Así que eso perjudicará a muchísimos, muchísimos atletas. Bueno, al final te lo está diciendo, realmente, o sea, lo ha puesto hace ya 23 horas, justo cuando lo anunciaron, obviamente. Pero bueno, él te lo está diciendo, que al final le va a perjudicar a muchos atletas. Pero a muchos otros también les va a ir bien, obviamente. Hay otros que les va a lanzar porque se van a quitar atletas del medio. No creo que, no lo sé, pero creo que a mí también me afecta, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la Olimpia va a dar más de 100 kilos. Entonces no sé si podré salir con 100 kilos. En este Olimpia ya os digo que sí, a partir del siguiente año, ya en cualquier campeonato que vayas, tendrás que hacer altura-peso y han dicho que será por debajo de la de Clásic Física. Así que os digo aquí, a ver. A ver qué os parece a vosotros. No sé si os parece una mierda, no es cierto, como lo está poniendo Mauro. Pero realmente, tíos, yo creo que a Mauro no le viene mal del todo, ¿no? O sea, si se consigue encajar en la categoría, Mauro tiene un físico espectacular de menos físico. Y yo creo que, y tampoco es, bueno, este año la verdad que ha mutado, pero me refiero, creo que puede encajar bastante bien y le puede venir incluso bien el tema altura-peso, tío. Sí se quita gente de en medio, me refiero. O sea, ya no tanto por el hecho de, bueno, de que sea mejor para él directamente, pero si te quitas gente, pues bueno, obviamente. A ver qué opináis, si os parece good o si os parece mal. Aquí tenéis el anuncio un poco resumido, ¿vale? Que lo acabamos de ver. Bueno, de hecho, vídeo que ha subido, no sé si ha subido nada más. No, no ha subido nada más. Vamos a ver algo que me interesa también bastante, que es a Kim Angel, ¿vale? Vamos a ver qué ha puesto Kim Angel, porque si que lo he visto esta mañana. Eh, tío, fijaos aquí este vídeo, eh, conmigo, puto amo. La verdad que le he metido un meneo a las mancuernas, eh, no lo veis. La verdad que le he metido un meneo a las mancuernas de 200 libras que te cagas. Eh, vamos a ver aquí a Kim. Eh, bueno, vamos a ver realmente, a ver si lo ha... Porque no sé, sí que lo ha puesto en historia, seguro. Aquí está el anuncio, ¿vale? De hecho, increíble, porque ha puesto a disfrutar lo que me queda. O sea, Kim ha sentenciado como que Memphis League se la acabó. Y realmente Kim, tío, a mí me hacía mucha ilusión ver a Kim en un Olympia, pero no sé si va a ser su último intento en Memphis League durante este año o no. Pero, tío, el Olympia no se puede perder el físico de Kim, ¿sabes? En... no sé, eso es un físico increíble. Bueno, ahora lo comentaremos si queréis, lo físico. Aquí tiene la foto con Kim. Bueno, chicos, me pilláis. Aquí está su... Yo creo que aquí va a dar la opinión, creo que es esta. Muy, muy liado. De verdad, estoy bastante reventado entre los casos y todo. Pero bueno, muchos me estáis pidiendo que os explique lo que ha pasado en el vídeo. Claro, al final tú puedes el reel, ¿sabes? Te quedas tan ancho, pero realmente todo el mundo sabe quién es un men's top. Y está preguntando. Que muchos no lo habéis comprendido. Y es que básicamente Tyler Mannion, que es el juez principal de la IFBB Pro League, ha anunciado que van a establecer a partir del Olympia 2023 hacia adelante un límite de peso de talla para... Esto es lo que se ha explicado, obviamente, pero yo lo que quiero es ver su opinión. Así que obviamente será por debajo del peso de talla que se puede dar en clase física. También quiero ver lo que le afecta a él. Bueno, claro, aún no lo han dicho. No sé por qué talla, etcétera, pero lo anunciarán de aquí dos meses, más o menos. O sea que chicos, hay gente que se ve afectada, otra que menos, aún no podemos decir gran cosa. Ha anunciado esto, creo que es una mala manera de anunciarlo. Creo que cuando se anuncia algo tiene que ser claro. A ver, eso sí que entiendo lo que dice, pero claro, de repente tampoco puedes ponerte a pesar de a medir a todos los atletas de Mesh Fisic por la cara, ¿sabes? En plan, tienes que decirles algo realmente. No sé, eso sí que entiendo su postura, pero yo también a DFB Pro League en el sentido. Aymar, muchas gracias por tu primesito. Good job. Ojalá arméis, esperemos a que digan un poquito más de lo que va a pasar con Mesh Fisic. Vale, aquí tenemos la conclusión, mi conclusión. Personalmente creo que va a traer más problemas que soluciones el poner un límite de peso, ya que es una categoría que no se juzga por tamaño, sino por la estética. Por otra parte, también va a generar más descompensaciones entre el tren superior y el inferior, y los que no den el peso básicamente dejarán de entrenar pierna. Y por último, vamos a ver a gente abusar de diurético para traerse la categoría, porque será la única opción rápida que tienen. Bueno, ha sido bastante, bastante claro. Declaraciones ahí fuertes. No le gusta, obviamente, porque obviamente se le ha afectado Kim, y entiendo que no le guste perfectamente. El tema de las descompensaciones entre el tren superior y el tren inferior, bueno, eso sí que no lo sé realmente, pero... No sé, es que tampoco me quiero adelantar sinceramente a lo que pasará. Ya veremos lo que pasa. Yo, sinceramente, doy mi opinión sobre el tema del Men's Physique. Entiendo perfectamente a Kim, que no le muere nada la opción. Además, Kim es una persona defensora totalmente del Men's Physique, que le muela muchísimo. Marta, a ver, ¿de tu opinión? Vale, mi opinión sobre Clásic Physique, o sea, sobre Men's Physique, realmente... Tíos, me parece totalmente ilícito la decisión que quieran tomar, porque es una empresa privada. Y lo digo así de claro, tío. Y toma la decisión que quieran y crea más correcta para el desarrollo de las categorías, para el desarrollo de cómo van los campeonatos y para que todo tenga más lógica. Y ya más a nivel personal, sí que creo que generarle un estándar a la categoría... Yo siempre soy como muy claro, en plan... Los números tienen que salir. Es decir, las cosas tienen que estar claras. Y al final, dejarlos sin altura a peso, por ejemplo, me parece dejarlo al aire. Entonces, se te hace muy diferente de un campeonato a otro. Entonces, es cierto que poniéndolo así, lo estandarizas todo mucho más y lo regularizas todo mucho más. Ahora, entiendo perfectamente que Kim Angel no le muere una mierda, porque es su categoría de toda la vida, le encanta su categoría. Tiene posibilidades de ir a la Olimpia. Está siempre a muerte con todo. Tiene un fisicazo increíble y entonces entiende que no le muere. Mauro, por ejemplo, sí que pienso que Mauro se va a ajustar más a la categoría porque es un poco más ligero, aunque iba a salir con 100 kilos. Este año, esas flipas, hermano. Entonces, mi opinión. Como no tengo ni puta idea, normalmente prefiero opinar. Lo hemos visto, hemos visto la opinión de cada uno y demás. Ahora, Marta, da tu opinión. A ver, a mí me parece que dentro de que el culturismo es subjetivo y obviamente va a haber muchísima variabilidad o va a ser muy variado, el físico de men's physics que elijan en un campeonato o en otro. Es cierto que es positivo, pues eso, que estandaricen un poco los físicos y la forma de altura y peso me parece bastante bien, dentro de que respeten el hecho de que el físico sea compensado y todo esto y que no se queden, que dijeron que sí, que se iba a compensar y todo esto, que no se queden con las piernas así y luego sean de torse enormes y todo esto, que no sea algo raro, porque si no va a ser un físico muy raro. Pero bueno, yo me vi el vídeo completo en YouTube, no sé si tú lo has visto tú y sí, dice que... No entero, pero he visto como el patrón de lo que está juzgando y que se va a buscar. De hecho, han puesto un ejemplo muy claro de lo que se va a buscar. Por ejemplo de Atleta, de Ryan Terry, de los carníodos. A mí Ryan Terry es el claro ejemplo de men's físico. O sea, yo si tuviese que seguir un patrón, seguiría a Ryan Terry, que es esto. Bueno, y luego, lo que también pienso es que mucha gente se va a pasar a Classic porque al final tienen a lo mejor pues el... También Tyler una vez lo que dijo en un vídeo es que no quieren men's físico con brazos muy grandes, que se coman el hombro, todo el rollo este, que al final pues es verdad que es una puta estar en una transición de un cambio de categoría, pero a lo mejor le está pasando a Kim. Porque claro, de repente tú estás desarrollando un físico que crees que es el óptimo para la categoría y de repente te echan... O sea, es un paso atrás. Quiero decir, perder masa muscular es muy complicado y ya en el punto en el que está Kim no creo que se ponga a perder masa muscular porque es que no tiene sentido tampoco, no creo que se pueda como tal llegar a lo mejor al punto en el que él quiere. Pero bueno, a lo que me refiero. A ver, es que perder masa muscular no lo vas a hacer. O sea, eso es una puta locura. Es como a la Paulette le pasó en su día o a muchísimas bikinis les pasó en su día. Y les ha pasado. No era Olimpia, se centraban en bikini, perdían masa muscular, no entrenaban casi, es una puta locura. Mira, hoy he hablado con la novia de Madelman y me dice, es que Madelman come muy poco. O sea, lo pasan muy mal. Madelman podría estar muy fuerte, a ver si le diesen rienda suelta a comer. Dice, Chema, en normo, come muy poco. ¿Sabes? En plan, porque si no se pasa, lo pasa mal. ¿Sabes? Es que al final, cuando están en categorías que tienen que dar el peso, lo pasan muy mal. Pero muy, muy mal. Ángel no lo cuenta. Dice, yo los últimos kilos lo paso fatal. Entonces, pues esto. Claro, que de 99 al 96 que tienes que dar en los 12 es una puta locura. Es una forma también bastante guay que tiene la categoría de que salgan apretados, de que salgan que flipas de bien, tal. Pero también se van a cargar a muchos. Me encanta Ryan Terry. Esta imagen, creo que podría darles un abrazo a los dos en ese powerhouse, en esa misma máquina en concreto. O sea, me refiero a Ryan Terry con Sadik. Creo que son de las dos mejores personas que conozco en el culturismo. Sí, me molan mucho. Uf. Han cambiado, por cierto, el remover en este. A mí no me gustaba. O sea, que prefiero. El de ahora, a mí me encantaba el que había antes. O sea, pero bueno, no me importaba. Porque te acuerdas que de tal. Y luego, pues Kim, yo le animo a que se pase a Open. Me encantaría, de verdad. Yo creo que Classic, es que podría, es que tampoco sé muy bien cuál es, a lo mejor, pues eso, mucha gente dice, Madelman, dices que se pone a comer flipas. Yo a mí me encantaría, ¿sabes? Yo se lo he dicho a su chica, le he dicho en plan, me encantaría que de repente un día dijera, voy a comer, ¿sabes? Sería brutal. En plan, 2-12 impresionante, pero es verdad que a la gente le gusta su categoría. O sea, yo entiendo a Kim, que lleva toda su puta vida en esta categoría, que le encanta, que se la está trabajando, y ahora esto. Pero también te digo, que lo use como motivación y que se ponga a muerte a por esto limpia. Ya, pero es una mierda, te pegas un tiro, tío. O sea, yo lo entiendo perfectamente. También te digo, él, yo creo que lleva tiempo ya cansado, ¿sabes? En plan, Sí, de que no le juzguen como, o sea, no como toca, pero que en un campeonato queda tercero, en uno queda décimo, que sea tan variable, es una mierda. Entonces, no sé, ojalá se pase a Opa, o a Classic, pero a mí me encantaría, porque yo creo que sería un pedazo de bicho, que sería brutal. Para mí, Ryan Terry es increíble. Ryan Terry es un claro ejemplo de men's, también me gusta mucho, creo que lo has dicho antes, Ramsés, que es un español que está viviendo Miami, me parece brutal, y quedan buenos puestos. Ramsés ha estado en dos o tres Olimpias. Claro, y quedan muy buenos puestos en pro shows, o sea, el pavo ahí se pone a competir, a competir, a competir, de hecho el otro día le pregunté dónde iba a competir y todo esto, ha salido en Chile, salió el otro día en Chile, no, en Chile, ha salido en Miami, en Miami salió, quedó cuarto, si no me equivoco, donde se hizo pro Chris Pajares, el quedó cuarto en men's, porque hay muchas más competiciones de men's, Bikinis, Classic y todo esto, que en Open, por desgracia, pero, o sea, pero gracias para nosotros, pero, eso, que me parece espectacular el físico que tiene, ojalá también se clasifique, ojalá se clasifique con mucha gente este año, sinceramente, en plan, ojalá seamos un montón de españoles en la Olimpia, ojalá seamos muchos, y que cada vez haya más peso, porque lo tienen muy en cuenta, o sea, a los brasileños, les pusieron en un precio un poquito más bajo, del streaming de la Olimpia, del streaming tío, si apretamos ahí todos, quizás vamos a poner el precio más bajo de la Olimpia, chavales, y no hay que piratearlo, ¿qué te parece este mes físico, haciendo un doble y césar al lado del gordo este? flipas, joder el gordo, como tenía las piernas eh, joder madre mía, se me han quedado pequeñas ahora, comparado con esto, me cago en la puta, que diferencia, si pero también tienes diferentes, ahí pareces una nevera eh loco, oye oye, no me digas eso eh, ahí estás bastante más ancho de cintura, si ahora tengo una cintura de ahí, para que flipas, ahora se me ha quedado una cintura, ya me quedo loca con la cintura que tienes, hasta luego mi pana, muchas gracias, te mando para ir a la silla, ué,